Turf Mundial, con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica. Bienvenidos a esta edición de Turf Mundial, con el egipcio como campeón en el Gran Premio Hipódromo Chile. Los clásicos criadores en el Club Ípico de Santiago. Felices los jinetes Hall of Fame que estuvieron en nuestro país. Sirius Troy, campeón en el Derby de Epsom. Para el Aga Khan fueron los Oax con Eserlaia en Epsom. El Derby francés Romantic Warrior sigue cosechando triunfos, ahora en Japón. Ritchie debuta segunda en Estados Unidos. Sierra Leone es el favorito para el Belmont State. Y despedimos a Don Guillermo Aguirre Bustamante. Los clásicos en Chile y mucho más aquí en Turf Mundial. Bienvenido. Turf Mundial es una presentación de... Arasmosito Guapo. Iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Sigue los éxitos de nuestro padrillo Grandaddy con... Vercero, luego de fase en victoria en el Sporting, vence en el clásico Luis Subercazó Style, listado para productos de dos años en el Club Ípico. Chiana, dos años debutante ganadora en el Club Ípico. Black Crack, quinta ganancia y segunda consecutiva. Y Don Quilly, por State of Play, a sus dos años alcanza su decimosexto triunfo y un décimo clásico en el Hipódromo Chile, premio CIS. Arasmosito Guapo. Iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Don Alberto. Donde nuestro arte son los caballos. Marcamos los primeros puestos en el Grupo 1 Club Ípico de Santiago Falabella, Pruders Cup, con Fratelli Lavita, por Siguín de Daya. Quimera Ideal, por Iván Denisovich y Medjul, por Constitution. Punto, gran premio creadores Eugenio Segers León, Grupo 2 para potrillos de dos años en el Hipódromo Chile. Mil noches, primer éxito clásico, asociación de periodistas y técnicos hípicos. Y Papito Ramón, quinto clásico, en premio Diario en Mercurio. Aras Don Alberto. Donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriarca. Crianza al más puro estilo norteamericano. Festejamos éxitos con Potrancas de dos años, hijas de nuestro padrillo Good Samaritan. Good Sea, la mejor de su generación en césped. Le trae una victoria en el gran premio creadores Carlos Irma Zatala, Grupo 2 en 1.600 metros. Celenza consigue su primer éxito. Alecita igualmente marca su primer triunfo. Y entre los productos de tres años, Good Millie y Cerro Chani llegan a tres victorias cada uno. Aras Matriarca. Crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Carioca. Criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Nuestra crianza siempre en las grandes victorias. El egipcio, en una de sus más sobresalientes actuaciones, conquista de punta a punta el gran premio Hipódromo Chile, Grupo 1, en 2.200 metros. Victoria número 14 y el undécimo clásico de su brillante campaña, que suma más de 170 millones de pesos en premios. Un pediguineto de Aras Carioca. Padre, Bobo Man. Madre, Marcha Contenta por Star Dabler. Y abuela, Marcha Solemna por Bakerville. Felicitaciones al Estud Flexográfica. Al preparador Eugenio Sweet. Al jinete, Guillermo Póntigo. Y a todo el personal de su establo. Aras Carioca. Criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Fernando Sañarto Rosas y compañía anuncia nueva disputa de la Copa Sañarto 2024, domingo 23 de junio, en el Club Hípico. Para potrillos y potrancas de dos años, ganadores y no ganadores, que hayan sido rematados o vendidos por Fernando Sañarto y compañía. No pueden correr los defendidos o reservados por los aras que remataron a través de nuestra empresa. El propietario ganador tendrá derecho a ocupar el palco número 8 para presenciar el ensayo y toda la jornada de las carreras del mismo día. Fernando Sañarto Rosas y compañía. www.fzr.cl ¡Suscríbete al canal! Por el segundo lugar que obtuvo en el Gran Premio de Honor, el egipcio, y también por su manera de correr en punta, tenía bastante opción al triunfo en el Gran Premio de Poder en Chile, el primer Grupo 1 del año en la Palma. Y con un jinete como Guillermo Pontigo Magistral, entre los 700 y los 500 metros, cuando hizo correr, consolidó su victoria sobre Steele, Char y el favorito Yashua. El egipcio es un seis años que presenta estos antecedentes. Es hijo de Bobo Man, defiende el Estudio Fesográfica, Eugenio Suit, el preparador, Guillermo Pontigo, ya decimos que es el jinete. Campaña de 48 ocasiones, 14 victorias, 12 clásicos y sobre los 171 millones de pesos en pleno. El pedigrí es neto de Aras Carioca. Bobo Man lo trajo Don Jorge Cardemil. También es el padre de O'Connor, que ganó el latinoamericano y segundo en el Gran Premio del año pasado, antepasado. La madre, Marcia Contenta, es por Star Dabler, padrillo y ella crianza de Carioca porque es hija de Marcia Solemne por Barkerville. Es el mejor fundista en el Hipódromo de Chile, indudablemente. Ganador del Gran Premio del Hipódromo de Chile, Grupo 1. Gran Premio de Honor, Grupo 2, el año anterior. Julio Castro Ruiz, Grupo 3. General José Miguel Carrera, Grupo 3, por 9 cuerpos, 1 cuarto. Libertador Bernardo Gíguez, también de Grupo 3. Ejército de Chile, que es listado. Luis Roseló, peso reglamento. Dos veces, 1 por 9 cuerpos y medio. Jorge Inda Guzmán, por 11 cuerpos y tres cuartos. Andrés Morandé, Tocornal. Alberto Benavente, Benavente. Y el Trota Mondo. El Estud Flexográfica pertenece a Doña Andrea Ayala Acuña en un 25%, titular de dos colores. Paolo Andrés Iriarte, 50% y Paolo Aránguiz. El 25%. Preparándose y partieron. El egipcio por el centro en el primer lugar, segundo Black Knight, el que a corta distancia por fuera, Jamón Serrano. Tres casi iguales. Primera entrada, tierra derecha. Con el egipcio en la delantera, segundo por fuera, Jamón Serrano. Tercero, Black Knight. Cuarta ubicación, Laburador. Quinto, Shark. Sexto, Yashua. Por los palos, séptimo, Giancarlo. Penúltimo, Steel. Último, Oblak. El egipcio mantiene la delantera. Segundo por fuera, Jamón Serrano. Tercero, a pescueso por el lado interior, Black Knight. En el cuarto, Laburador. A cuatro cuerpos. Primera pasada por la mitad. Quinto, Shark. Sexto, Giancarlo. Séptimo, Yashua. Penúltimo, Steel. A dos cuerpos. Último, a tres, Oblak. El egipcio sigue en el primer lugar. En la curva, a los 1.500 metros. Mantiene dos cuerpos de ventaja. Segundo, Black Knight. Tercero, Jamón Serrano. Cuarto, Laburador. A dos cuerpos. Quinto, Shark. A cuerpo y medio. Sexto, Ale. Ventaja por fuera, Giancarlo. Pasa al quinto. Sexto, Shark. Séptimo, Yashua. A tres cuerpos. Penúltimo, Steel. A uno. Último, Oblak. A cinco. El egipcio. Tres cuerpos. Segundo, Black Knight. Tercero, Jamón Serrano. A cuatro cuerpos. Cuarto, Laburador. En los 1.200. Quinto, Giancarlo. El egipcio aumentó ventajas. A cinco cuerpos. Segundo, Black Knight. Tercero, Laburador. Cuarto, Jamón Serrano. Curva a los 1.900. Quinto, Giancarlo por fuera. Sexto, Shark. Séptimo, Yashua. Penúltimo, Steel. Último, a cinco. Oblak. Se ubicó Yashua. En el tercero, Shark por el lado interior. Comienzan a girar la curva final. Cuarto, Jamón Serrano. Quinto, Giancarlo. Sexto, Laburador. Sigue en la delantera. El egipcio mantiene seis cuerpos de ventaja. Entran a tierra derecha. Segundo, Yashua. Tercero, Shark. A cinco cuerpos. Cuarto, Giancarlo. En el quinto, Jamón Serrano. Sigue en la delantera. El egipcio con cuatro cuerpos sobre Yashua. Van a enfrentar los últimos 200. El egipcio, cuatro cuerpos. Segundo, Yashua. En el tercero, por fuera, Shark. Cuarto, se ubica por el lado interior. Y va a pasar al segundo lugar. En los últimos metros. A tres cuerpos. Steel. El egipcio, cuerpo y medio. Segundo, Steel. Último, eso gana el egipcio. Tres, cuatro cuerpos sobre Steel. El gran premio tuvo como marco espectacular la presencia de los jinetes Hall of Fame en Estados Unidos, encabezados por nuestro José Santos. Y con él, Alex Solís, Chris McCarron, Rafi Pinkey, Jerry Bailey, Edgar Prado y Sidney Hawley. Firmaron autógrafos, lucieron las chaquetillas de los caballos con los que ganaron Grande Grupo 1, fueron distinguidos con bandejas de platas por el gerente de marketing, David Sheffer, en fin. Hay que agradecer a Juan Pablo Sullivan y a Cristian Benavente de Sullivan Brostock por esta iniciativa que sin duda ha marcado a la actividad híbrida chilena con la llegada de estos grandes jinetes. La despedida fue en el Aras Portapía, donde departieron con Víctor Salé, Nadia Feldman y Tommy, el anfitrión. Gracias Sullivan Brostock. Gracias figura de la híbrida mundial por esta gratísima visita. Cinco triunfos de jinetes chilenos en Santanita este fin de semana. Héctor Berríos anotó tripleta y Jeremy Labrida doblona. Berríos el sábado con la irlandesa Sinoa, la número 8, en Mayden de 1.600 metros. Y también fue segundo en el Honeymoon Stay. El domingo ganó con la francesa Ketonia, la número 2, en Mayden de 1.600 metros en pasto. Y luego con Logan Twin, número 3, en un starter optional de 1.300 metros. La brida por su parte, 2 el sábado, con Real Fire, número 11, pagando 19 veces en Alogons de 1.600 metros en pasto. Y cerró la tarde con Stop en E3, número 3, en Klaiming, también de Milla como segundo favorito. Bien por nuestros jinetes ahí en California. Por su parte, buen debut tuvo la yegua Ritchie en Santanita. Quedó segunda en el Desert Stormer Stay, 1.200 metros para yegua de 4 años y más por 100.000 dólares. Clásicos en Chile. Después del gran premio estuvo el Gonzalo Bofil de Caso, grupo 2, potillos y botrancas de 2 años, 1.400 metros en el Sporting. Segunda etapa de la tripe Corona 2 años, el desafío inicial. El Terrible alcanzó su tercera victoria clásica, este hijo de Cunco, creado en Don Alberto, que pertenece a Doña Sofía, Carlos Vázquez, preparador y Joel Albornoz, su jinete. Cuatro veces corrió, tres ganó y los tres son clásicos. 29 millones de pesos en premio y costó 7.600.000 pesos. Debutó quinto en el Clásico Federico Prín, después ganó el Álvarez Condarco, el Estreno, la primera etapa y el Gonzalo Bofil la segunda. Le queda la Copa de Oro. Es hermano de mis mejores amigos, del mismo Estud, de Don Miguel Erane, que ganó el Carlos Álvarez Condarco y la Asociación de Propietarios de la Quinta Región. Y en el Clípico, los clásicos criadores. Los grandes premios criadores, hembras, Carlos Irma Jatala, grupo 2, 1.600 metros. Y ahí se impone God Sia, una God Samaritan, criada en Matearca, Estud Jujuy. Mario Rabají, el preparador, Rodolfo Dores, el jinete. Cuatro veces corrió, dos ganó y este es su primer clásico. La madre ganó tres carreras, dos figuraciones clásicas. Y en el Gran Premio Criadores Machos, Marcel Zalur Atanasio, grupo 2, 1.600 metros. La victoria fue para Remar Keibel, un Robert Bruce, creado en Convento Viejo, que entrena Patricio Baez y que condujo Joaquín Herrera. Tres veces corrió, dos ganó, un clásico. Debutaba en el Clípico de Santiago y es hermano del Notario, tres carreras, diez clásicos. Y del Notable, seis carreras, cuatro clásicos. Antes de estos clásicos, los criadores, presididos por Pedro Hurtado, realizaron su tradicional fiesta de premiación. Destacando el significativo de estos eventos. Preocupación por las bajas de nacimiento, el apoyo a los nuevos criadores particulares y la situación actual por el brote de anemia e infección de la esquina en un corral de ruido. Señaló la importancia de contar con un tipo de gronado como Kei Armin, hijo de un padrillo nacional como Katmai. Y como tradicionalmente, las estadísticas dicen lo siguiente. Por suma ganada, ganó Don Alberto a Paso Nevado, tercero Sumaya. En eficiencia, Paso Nevado, convento viejo Santa Sara. También los mejores de la generación fueron En Arena, Yashua y Rishi. En el pasto, Kei Armin con Yonósfera. Caballo del Año, Kei Armin. Padrillo del Año, Practical Joe. Y Lleva Madre del Año Antique de Don Alberto. Y aquí hubo una distinción especial, muy bien recibida y aplaudida por lo demás, por la trayectoria hípica al aras Mocito Guapo de la señora Teresa Solari Falabella, premio que recibió su brazo derecho en el aras Marcelo Aguirre. Sigamos con la Galería Clásica. Otro grupo 2, el Fernando Morel Bordeaux, 1.600 metros que es el reglamento en Hipódromo de Chile. World Subjective, 7 años de Agrícola Tabomina, Identic, el Estud, Juan Pablo Baeza y Óscar Ulloa, repitieron la victoria del año pasado. Increíble, este caballo ha corrido 79 veces, ganó 16, 9 son clásicos, más de 144 millones de pesos en premios. El primer clásico que ganó fue el Fernando Morel Bordeaux, el 2021, tres clásicos el 2022, cuatro clásicos el año pasado, y en el 2024 ahora, este es Fernando Morel Bordeaux, por segundo año consecutivo. Asociación de Periodistas y Técnicos Ípicos, José Salinas Castillo en el Club Ípico de Santiago. Llegó de tres años y más, 1.300 metros. Mil noches, cuatro años, hija de mi chismán, creando en Alberto Estudia y Lili, preparada por Julio Orellana y Joaquín Herrera en su conducción, anotó su primer clásico y cuatro victorias que tiene. Corría por tercera vez en clásico, antes fue quinta en el Protectora y segunda en la Federación del Rodeo Chileno. Clásico CIS en el Hipódromo Chile, peso reglamento, 1.000 metros. Don Quili, un caballo de 8 años, Stay of Prey, su padre, criado del Mocito Guapo, Estudio Ñaema, Claudio Bernal y preparador, Luis Torres el Ginete. Campaña de 40 carreras, 16 victorias, casi 70 millones de pesos en premios. Gonzalo Larraín Gandarilla fue el clásico que ganó en 2021. Estuvo dos años sin correr, de 5 de agosto de 2021 al 15 de julio del 2023. Disputó cuatro del año pasado y este año, en 8 veces, ya es ganador clásico nuevamente. Notable Don Quili. Y en el clásico Fundación Arturo López Pérez, peso reglamento, 1.400 metros, Hipódromo Chile también, Papito Ramón, un 6 años, hijo de Constitución, criado en Don Alberto. Estud del Andes, Alejandro Padovani, preparador, Gustavo Aros, el Ginete. 41 veces corrió, 11 ganó, 5 clásicos, 54 millones en premios. Ganó Teor de Plata el 2022. Y en el Carlos Abogavir Lama, en el Cluípico, peso reglamento, 1.000 metros en pasto. Victoria nuevamente para Panko, un 6 años, hijo de Omayat, criado en Sumayla. Estud Balpo, Álvarez el Preparador, Joaquín Herrera el Ginete. Octavo clásico en 13 victorias, casi 60 millones de pesos en premios. Ese hermano de Lisa Ray, que ganó el clásico La Secta. Todo un campeón. Ganador clásico en Australia, Grupo 1 en Australia. Ganador de Grupo 1 en Hong Kong. Romantic Warrior llegó hasta Japón para discutir la mejor milla de ese país. El Yasuda Kinen, Grupo 1 por 2 millones y medio de dólares en Tokio. Y vaya que lo conquista en lo que fue su quinto Grupo 1 consecutivo. En Australia, uno. Tres veces en Hong Kong y ahora en Japón. En total, siete Grupo 1. Una brillante campaña a sus seis años de edad. Starting to run on Estelo Veloce, back to the inside geoglyph. Romantic Warrior's tucked in behind them, just off the speed. Redmond Raven, Corte Petitur. They approach the 400-meter mark. And it's still Wynn-Carnelian starting to get out now and trying to surge its way through as Romantic Warrior. And running on Voyage Bubble. And in between runners is Estelo Veloce. And here comes Namur. Namur comes up, but starting to sprint out as Romantic Warrior. Namur running on Soul Rush. It's still Romantic Warrior. Romantic Warrior, he's hanging on. Or he's a star. Romantic Warrior takes out another Grupo 1. Es hijo de Acclamation, que ganó tres clásicos, uno de Grupo 2. Cuenta con 18 generaciones, 67 ganadores clásicos. La madre, Hulk O'Pera, ganó el EP Taylor State, Grupo 1 y el Prix Jean Romainé, Grupo 2. A los 92 años falleció el destacado criador y propietario don Guillermo Aguirre Bustamante, el tío Memo, como le decían, y cuyos colores de su estud y aras curiche son famosos y serán famosos en la historia del turf nacional. Se inició como criador junto a don Stanislav Anguita Anguita, que había fundado Curiche allá por el 1910. Como hombre de campo que era, ganó junto a su hermano José Manuel Coteco Aguirre, el Champion de Chile de 1964 en la Medialuna de Ovalle, al sumar 16 puntos con Ñepán y Reparo. De su época, ya como titular del aras, fue criador de muchísimos grandes caballos. El ensayo lo ganaron con Tolpán, La Sexta, Curiche, Expósito. El derbi con Baqueano, Moduño, Semillero. Criador de Tolpán y de momento como ganador del San Leyer. El Gran Premio Podromo Chile con Cancionero, Caruso, Sacramentada. Figura, una tremenda campeona, ganadora de la SOA, del Gran Premio Internacional de Chile. Madre de figurón, otro gran campeón, también emblema, de Curiche. Respecto a los padrillos, fue Spaz Vital un líder. Antes fue el propio Curiche, luego Proposal y también el Oriental con Spay. Una de las yeguas bases de Curiche, Framing Beauty, dejó hasta ahora una estela de grandes campeonas y yeguas madres. Festiva, La Polla de Botranca, Fructífera, Fruta Amarga, Fructuosa, Fibro Ará, La Madre Fabiana, etc. Billete fue un tremendo campeón millero en el club que entrenaba Don Antonio Boyesú. Y como homenaje a su gran formador, a un hijo del Oriental con 10 y 8 era, lo bautizó como Patrón Lito, que fue ganador clásico. A sus hijos, nietos y familia, nuestra condolencia por la partida de Don Memo Aguirre. Turc Mundial es una presentación de Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Fernando Sañartur Rosas y compañía, una empresa con más de 30 años en la comercialización del caballo fina sangre de carrera. Nos quedamos en el hermoso hipódromo Chantilly, allá, ¿no es cierto?, con el castillo al fondo, que alguna vez visitamos cuando fuimos con María Fumata al Arco de Triunfo. Invicto en tres presentaciones está el portillo Luc de Vega, flamante vencedor del derbi francés, es el número 8, naranja con gorra verde. Debutó ganando en Fontainebleau en noviembre y reapareció el 5 de mayo ganando una condicional en Longchamp. Ahora en Chantilly consigue una altura espectacular. Es entrenado por un argentino y su hijo, los Carlos y Jean Lerner. Costó 175.000 dólares en arcana y está bordeando el millón de dólares en prensa. Es hijo de López de Vega, de a quien ya hemos hablado últimamente. Está muy de moda este padillo, que ganó este mismo derbi y también ganó la polla. 11 generaciones, 129 ganadores clásicos. Y ahora fue primero y segundo con sus hijos en esta carrera. Su madre, Lucel, es hermana de The Black Princess, que ganó un grupo 2 en Inglaterra y un grupo 3 en Francia. Y Larceny es hermana de La Tisse, que ganó el Prix de Diane, grupo 1. Y de Laumann, que ganó el Prix de Jockey Club, precisamente este derbi francés. Hace 43 años, el preparador Dermot World ganó su primer Oaxx en Epsom con Lester Pigott. Esta vez presentó a la clase invicta Esalía, la número 4, francesa de 3 años, con verde entero, con veras rojas, los colores de la garganta. Que a los 2 años fue cuarto en su debut y primero en septiembre en una condicional en Park, Irlanda. Volvió 7 meses después a Lepan, en mismo Irlanda, en abril y ganó el Salsa Bill State Grupo 3 en 2.000 metros. Y hasta ahora, que logra su primer Grupo 1 mostrándose muy superior a su rival. La familia del Aga Khan viene ganando este clásico desde 1932, en 1942, para el Aga Khan Tercero. Y, por dos veces, para el Aga Khan Cuarto, que antes anotó en 1959. Through the first three furlones, it's Making Dreams that makes the running. From Seaward in second now, Secret Satire remains close up with Caught You looking and Treasure in the Royal Colours. Very handy, the grey filly. You Got To Me is on the outside, along with Wall Chimes, followed by Esalía. In the centre amongst the group is Dance Sequence, followed then by Forest Fairy. And still at the back, Ilang and Rubies are red towards the inside. Turning a little right-handed as they reach the highest point on the racecourse. And Making Dreams is opening up a little. Goes four lengths clear, maybe five lengths clear of Seaward in second. Treasure is third. You Got To Me in fourth. Then on the inside, Caught You looking. They are tracked by Secret Satire. Green-jacketed Esalía to the outside. Back on the inside is Forest Fairy. From Dance Sequence, then Wall Chimes, Rubies are red. And Ryan Morris at the back of the field in last place on Ilang-Alang. As they begin the run down towards Taptam Corner. And up ahead, it's Making Dreams that leads the way still. A slightly reduced advantage from Seaward in second. Treasure is right there under James Doyle. On the inside is Caught You looking in a white cap. The Nose Bandit then. Secret Satire. You Got To Me round the outside. Then Esalía. Rubies are red. Behind these then, Dance Sequence. Ilang-Alang. Just nudge along now into the bridle. As they prepare to straighten up for the judge. And up ahead, it is still Making Dreams. But they're challenging. Here come the challengers. Seaward. Caught You looking. And he's diving from the inside running rail. Out wider. You Got To Me. Esalía goes very well in the green jacket. Wall Chimes is wider. Ilang-Alang is beginning to stay on from the back of the field. It's Dance Sequence laying down the big challenge. To Caught You looking. You Got To Me and Esalía. And they're followed by Wall Chimes. And then Lang-Alang has still got plenty to do. Esalía and Dance Sequence. Dance Sequence for Godolphin on the far side. Just getting a bit unbalanced. Esalía now strikes the front under Chris Hayes. It's Esalía from Dance Sequence. Wall Chimes into third. And racing for the line. It's Esalía who races away from Dance Sequence. And Esalía for the Aga Khan wins the Bedford Oaks. Exícate Tupawi. Extraordinario Padillo. También hemos hablado bastante de él. 273 ganadores clásicos. 181 de grupo y 59 de grupo 1. Notable. 9 campeones. Marcó el 1-2 con la potanca de Godolphin que llegó segunda. La madre ganó grupo 2 y grupo 3 en Irlanda. Eitana es hermana de cuatro ganadores de grupo 1. Estimate. También de Enceli. Eva Dilia. Y Eda Villá. En el derbi de Epson número 244. Porque se corre de 1780. El campeón dos años de Europa del año pasado. Sirius Troy. Número 4. Azul oscuro. Entero. Se rehabilita de su única derrota en las 2000 guineas. Y se impone con facilidad en este derbi. Que es el décimo para su entrenador Aidan O'Brien. Y el segundo consecutivo. Porque el año pasado vencieron con Augusto Rodin. Ambos nietos de Galileo. Que fue con este padrillo. El primer derbi que ganó O'Brien. Y también fue el cuarto derbi para su genético Ryan Moore. Segundo consecutivo en su historial. Este postrillo terminó invicto en tres carreras a los dos años. Inclusive el superlativo State Grupo 2. Y el Newport State Grupo 1. Que le darían ser considerado campeón dos años en Europa. Y líder en los free handicaps de Europa, Inglaterra e Irlanda. Reavareció siete meses después. De octubre a mayo. Y llegó noveno en las guineas que ya lo dijimos. Pero ahora vuelve a sitiar que nunca dejó. The inside then is Cambu in the red cap and Macduff as they race on towards the top of the race course. And the one that went looked as though it was Voyage. Voyage unseated Pat Dobbs in the early stages. And racing around the top turn now inside the final six and a half furlongs. And Euphoric leads the way to Los Angeles. Followed by Sayadati Sadati on the inside of Dallas Star. Then Mr. Hampstead. Ambiente friendly and ancient wisdom moving up a little bit in the Godolphin blue jacket. They're followed then by on the inside Mr. Hampstead off table talk out wide. Macduff at way back. Then City of Troy dark blue jacket. Ryan Moore's trying to angle for a bit of a run. Getting off the inside from God's window. Then Cambu dancing Gemini. And the nose banded Deer Amar. They're preceded by the Lusor's Voyage as they run round Tatnam Corner. And it's still Aidan O'Brien one and two. Euphoric from Los Angeles who's well positioned. They're chased by Dallas Star. By Sayadati Sadati. Ancient wisdom. Ambiente friendly is travelling very well. Yellow with the black striped sleeves. And City of Troy now coming through under Ryan Moore. He's found a great seam as they run down the straight. And City of Troy has quickened up very well to lead. But Ambiente friendly trying to challenge as long as the loose horse doesn't get in the way. Then Los Angeles. City of Troy leads the way in the Bedford Derby. From Ambiente friendly in Los Angeles. Racing inside the final furlong. City of Troy by two lengths to Ambiente friendly. Then Los Angeles. What a comeback here by City of Troy. City of Troy bouncing back. Three lengths clear. A brilliant win in the Bedford Derby. What a training. And I think that's what I did. Chip el Coronado invicto en Estados Unidos. Aunque está en duda todavía su distanciamiento en el Derby de Santa Anita. Caballo del Año. Campeón tres años. Todos los títulos. Tres generaciones. Treinta ganadores clásicos. Cuatro campeones. Grupo uno en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos. Together Forever. Su madre ganó el Philly Schmye Grupo 1 y es hermana de Forever Together, que ganó la Swag de Epson del Grupo 1. Este sábado se corre por primera vez en Saratoga el Belmont State, mientras se construye el nuevo hipódromo de Belmont Park. Habrá ocho clásicos del grupo entre jueves y domingo. Pero el sábado la fiesta es en grande con el Belmont State que baja a 2.000 metros y tiene un premio de 2 millones de dólares. Corren Mystic Dunn, ganador del Derby de Kentucky, y Saizy DeGrey, ganador del Pringham State. Pero ninguno es favorito. Ese rol lo asume Sierra Leone, que ganó el Bluegrass State, Grupo 1, el Racer Star State, Grupo 2, y fue segundo en el Derby de Kentucky. Pero que no corrió el Pringham. Estos son los participantes. Saizy DeGrey, que paga 8 a 1. A la espera de tan magno evento entonces que se viene aquí en Nueva York, nos vamos a despedir hasta la próxima semana. No sin antes, por supuesto, agradecer sus visitas y comentarios por nuestra sexta temporada. Síganos por YouTube, Instagram, Facebook, Jornaldo Turfe, Sello de Raza, Turna Ciudades, A Todo Galope, Turfeao Vivo, iponuf.com.br y en informativoípico.net. Hasta la próxima edición. Turf Mundial es una presentación de... Arasmosito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Sigue los éxitos de nuestro padrillo Grandaddy con... Bercero, luego de fase en victoria en el Sporting, vence en el clásico Luis Subercazó-Stay, listado para productos de dos años en el club hípico. Chiana, dos años, debutante ganadora en el club hípico. Black Crack, quinta ganancia y segunda consecutiva. Y Don Kili, por State of Play, a sus dos años, alcanza su decimosexto triunfo y un décimo clásico en el hipódromo Chile, premio CIS. Arasmosito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Marcamos los primeros puestos en el grupo uno, club hípico de Santiago Falabella, Puders Cap, con Fratelli La Vita, por Siguín de Daya, Quimera Ideal, por Iván Denisovich y Mechul, por Constitución. Punto, gran premio creadores Eugenio Segers León, grupo dos para potrillos de dos años en el hipódromo Chile. Mil noches, primer éxito clásico, asociación de periodistas y técnicos hípicos. Y Papito Ramón, quinto clásico, en premio, diario en Mercurio. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Festejamos éxitos con Potrancas de dos años, hijas de nuestro padrillo Good Samaritan. Good Si, la mejor de su generación en césped, le trae una victoria en el gran premio creadores Carlos Irma Zatala, grupo dos en 1.600 metros. Selenza consigue su primer éxito. Alecita igualmente marca su primer triunfo. Y entre los productos de tres años, Good Mealy y Cerro Chani llegan a tres victorias cada uno. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Nuestra crianza siempre en las grandes victorias. El egipcio, en una de sus más sobresalientes actuaciones, conquista de punta a punta el gran premio Hipódromo Chile, grupo uno, en 2.200 metros. Victoria número 14 y el undécimo clásico de su brillante campaña, que suma más de 170 millones de pesos en premios. Un pediguineto de Aras Carioca, padre, Bobo Man, madre, marcha contenta por Star Dabler y abuela, marcha solemne por Bakerville. Felicitaciones al Estud Flexográfica, al preparador Eugenio Sweet, al jinete Guillermo Póntigo y a todo el personal de su establo. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Fernando Sañarto Rosas y compañía anuncia nueva disputa de la Copa Sañarto 2024, domingo 23 de junio, en el Club Hípico. Para potrillos y potrancas de dos años, ganadores y no ganadores, que hayan sido rematados o vendidos por Fernando Sañarto y compañía. No pueden correr los defendidos o reservados por los Aras que remataron a través de nuestra empresa. El propietario ganador tendrá derecho a ocupar el palco número 8 para presenciar el ensayo y toda la jornada de las carreras del mismo día. Fernando Sañarto Rosas y compañía. www.szr.cl Música Música